En este ejercicio tenemos que hacer un link directo hacia la página de Google inicial, entonces lo haríamos de esta manera. Copiaríamos lo que es la URL de Google. Y aquí en el body de la página, con la etiqueta A y HRED, para hacer la referencia al link, meteríamos ahí la URL de Google. Y pondríamos el texto que queramos que salga para hacer la redirección. Entonces en este caso pondríamos, por ejemplo, click me to search. Y cerramos la etiqueta. Comprobamos. Y aquí lo tendríamos. Tenemos el link con el texto que hemos puesto y si le damos nos redirecciona a Google. Y aquí lo tendré. Y aquí está listo el link. Moon. Gracias por ver el video.